Muy buenos días gambeteros, bienvenidos nuevamente al Rincón de la Gambeta. Otra noche más tendremos un nuevo partido, un nuevo partido picante. Esta es un poco de respiro a la Copa Libertadores y nos vamos a la Copa de la Liga, que esta vez está muy picante el tema de los descensos. Está muy picante el fondo de la tabla, la tabla anual. Y hoy tenemos un partido de 6 puntos. Hoy iremos al Tomás Duco, más conocido como el Duco o el Palacio o los hinchas de Huracán. Así que iremos a ver la cancha de Huracán para ver el partido que nos regalará el Globo. Club Atlético Huracán vs. Colón de Santa Fe. Un partido sin duda de 6 puntos, un partido muy picante en el que ambos equipos tienen que jugarse todo. Huracán que viene repuntando con un par de victorias, pero que en los últimos partidos, es el último partido que cayó frente a Talleres. Por otro lado, Colón viene de acumular 6 puntos tras dos triunfos al hilo en la Copa de la Liga, por lo que este partido ya los podría alejar un poco más del descenso y también empezar a enfocarse en hacer una buena campaña en la Copa de la Liga. Vamos a repasar un poco la historia del club. El club Atlético Huracán fue fundado originalmente en 1903 en el barrio Compeña, pero luego fue reorganizado en 1908 al Parque Patricio, donde se encuentra hasta el día de hoy y donde está también la cancha que vamos a visitar hoy. Ya estamos adentrándonos en el barrio. Si nos remontamos a los orígenes del fútbol argentino, el Globo es un club con bastante importancia y determinación, ya que en la década de los 20 tuvo su famosa década dorada, donde logró ser campeón en 1921, 1922, 1925 y 1928. Además fue uno de los cuatro clubes que se demoró más tiempo en descender, o sea que más tiempo permaneció en primera. Solo superaron en su momento por River Boca Independiente, ya que estuvo desde 1914 hasta 1986, o sea 72 años, en primera edición. Estos cuatro títulos que repasamos en la famosa década dorada de 1920, son los dos famosos cuatro títulos del amateurismo, pero después tuvo uno de los títulos más recordados en toda la historia del fútbol argentino, que es el famoso Huracán del 73, porque en 1973 Huracán sale campeón con un equipazo que era dirigido por César Luis Menotti, entrenador que después posteriormente fue prácticamente en laboratorio de lo que sería la selección del 78 y la primera estrella mundial de Argentina, en el año que celebró el mundial acá mismo. Prácticamente ese equipo volaba, dicen que era uno de los equipos más revolucionarios de la historia del fútbol argentino, un equipo que jugaba muy ofensivo, que empezó a implementar tácticas muy adelantadas a la época y que posteriormente fueron la base de lo que trabajó Menotti para ser campeón en el 78. Además de estos recordados cinco títulos de primera edición, el Club Atlético Huracán tiene ocho copas reconocidas por AFA, de las cuales son trece en el amateurismo y cinco en el profesionalismo, siendo las últimas dos en el 2014 cuando ganó Copa Argentina y posteriormente Super Copa Argentina. El clásico del Club Atlético Huracán es San Lorenzo, uno de los clásicos más tradicionales, más lindos del país, mucha pica hay, hoy lo veremos, seguramente la gente va a cantar mucho ahí a San Lorenzo, que lo joden mucho porque nada, le dicen el tema del barrio, que no tienen barrio y Huracán es un club muy orgulloso de su barrio. En estos momentos Huracán se encuentra en el puesto 27 de 28 de la tabla anual, por lo que estaría descendiendo, ya que el 28 es Arsenal de Sarandí, que también desciende directo por promedios, por lo que si corre, en este momento sería Huracán quien descienda. Solo te quiero pedir que te suscribas, lees like, compartas y nada, para que sigas disfrutando de todo el contenido que hacemos acá en el rincón de la gambeta y no te pierdas de nada. ¡Tú te quieres ver tú! ¡Vamos! ¡Como te quiero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en la puerta del Tomás Adolfo de Bucó Estamos acá a punto de entrar al palacio A ver lo que será esta fiesta con la gente de Huracán Con los que veron La gente quiere tirar para adelante El equipo, la gente quiere hacer que gane Quiere tirarlo en un partido donde se dé La tensión, pero también se está viviendo mucho El aguante de la gente que quiere que el equipo Vaya para adelante y le gane hoy a Colón En un partido de 6 puntos, como se dice La verdad es impresionante el barrio Son cuadras y cuadras y cuadras Todo pintado, todo de los colores Cuando dicen que Huracán es un club de barrio Es esto, de verdad Son pocos los clubes que lo tienen La Argentina, los cocos los clubes que lo tienen Los cocos los clubes que lo tienen Muy знаете lo que sucio Tayo ¡Gracias! 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 ¡Viva la puta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Faith mi corazón! Corazón, sabe todo lo que siento. ¡Vamos! 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 ¡Dale, no! 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 Yo te quiero, el campeón, toda mi vida, saltando en la tribuja, el oro, mi locura, el oro, mi pasión, todo mi vida en la tribuja. Pero vamos a seguir con la posada de uno. ¡Dale, no! 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 Bueno, el partido fue una locura, acá estamos a la salida, la gente ya no puede más, es una fiesta esto, vamos a ir acá, a ver acá, vamos, a Gorocito que salga, a Gorocito que salga, a Gorocito que salga, le rompimos bien el horto, ¿y cómo, cómo se salió se va el vino? ¿Va a Gorocito al deseso? Si, que le Gorocito, aja, ¿a que lo crees? ¡Los se muera! ¡Y se sigue arrastrando con los cuargos, decime! ¡Vamos acá, loco, cuando a veces me va a romper el horto! ¡No va a ser salvo, salvo! ¡No va a ser salvo! ¡Es una locura, amigo, es una locura, a ver, qué bueno! ¡No vamos, Gorocito todavía! ¡Qué manía de esto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, no, 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 no! ¡Un equipo extraordinario, jugadores de fútbol! ¡Hace rato que no veo esto! ¡En Huracán hoy! ¡Era ningún equipo de juguas que tira y trata la pelota como la trató el segundo equipo Huracán! ¡Y contra talleres de Córdoba también! ¡Se está armando el equipo! ¡Y esto! ¡Salimos de la dejo, Camila! ¿Qué es la figura? ¿Qué es lo que armó el equipo? Por tanto, el circo me gusta cómo distribuye el juego. Y acá ya está trabajando bien de cuerpo en mente. Está bien parado, pero está bonito. ¡Codo el día de la circo! ¡Oye, eso es el fruto! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá todavía! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué locura! ¡A la puerta! ¡No hay sangre! ¡No hay ningún lado! ¡En ningún lado! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡En la sangre! ¡No hay más! ¡Bien! ¡Dale! ¡No hay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Benecito con este frío! ¡Oye, lo saco de barocito! ¡La puta que te parió, bebecito! ¡Porque se te pasa! ¡La cuerdad se le queda! ¡La cuerdad se le queda! ¡No hay la! ¡No hay lo de todavía! ¡De esta parada así no se te quema! ¡Y allá vamos a ir! ¡Una canción de rosa! ¡Te vamos a seguir! ¡A la noche! ¡Cual da por la boca! ¡Chupame, Golecito! ¡Chupame, viejo puto! Golecito se va a la B. ¡Se ve, se ve! ¡Tolo! ¡Equipo de muerda! Oh, es una locura, es una locura Bueno amigos, una locura lo que se dio hoy Qué impresionante lo que se dio en el Ducó En el Palacio, como le llaman Ya suenan los amigos quemeros Que hoy pudieron ganar ese triunfazo Bien ganado, así que nada Que siga robando la bocha Que siga girando esto Vamos a vernos con más Copa Libertadores Vamos a vernos con más Copa de la Liga Vamos a estar viendo las canchas Dejame en los comentarios qué cancha quieres que visite Cualquier es que vaya Y no te olvides de suscribirte, darle a like Compartirlo con tus amigos, si sos quemero Compartirlo con tus amigos y si sos de cualquier otro club Decirle, bueno, lo que quieras Yo voy a estar acá yendo y nos vamos a ver con más Del Rincón de la Gambeta, así que Abrazo de hoy, nos vemos pronto, chau chau